¿A cuántos exiliados han atendido en total? Hemos atendido a más de 9 mil familias exiliadas aquí en Costa Rica y cada mes hay más. Y lo lamentable, verdad, es que siguen viniendo los nicaragüenses porque sabemos de que la situación con la represión en el país es terrible. Entonces todos los días, todos los días, las personas nos llaman, nos dicen que por favor les ayudamos, que quieren cruzar. Bueno, nos da muchísima lástima, verdad, de que esta fuga de personas no se detiene por la represión. ¿Es solo por la represión o también por el tema económico? Claro, también por el tema económico. Hay tantas personas que tienen meses y meses de no tener un trabajo. Muchos nos cuentan de que están haciendo filas y filas en Nicaragua para alguna entrevista de trabajo, que tal vez solo hay 10 plazos, pero hay mil personas ahí. Realmente la situación es muy lamentable, verdad. Todos los días más madres, más niños y ellos vienen solo con su mochila, tal vez dos, tres artículos de ropa. Fíjense que hemos tenido personas que llegan hasta con dos diferentes zapatos porque se corrieron de donde estaban y entonces aquí les hemos dado zapatos. Una situación muy difícil lo que está pasando en Nicaragua. ¿La organización de usted está recibiendo apoyo, doña Tania? Nosotros principalmente...